Hey, hey amigos de Pitstop, mi nombre es Federico y hoy estamos aquí en una nueva sección esta sección se llama Pitstop News donde cada semana vamos a mostrarles las noticias más relevantes del mundo motor de Colombia y del mundo esta semana veremos la nueva Ford F-150 la nueva Dodge Ram y la Ferrari que llegó aquí a Colombia así que vamos a verla bueno, vamos a empezar con la F-150 acá vemos las imágenes, se ve una camioneta la verdad bastante linda se ve mucho más moderna que su generación pasada acá vemos las luces LED son bastante lindas, su parrilla creció en tamaño y algo curioso es que ahora va a tener 11 diferentes parrillas en todas las versiones va a haber versión XL, XLT, Lariat, King Ranch, Platinum y Limited y cada una de estas se va a poder optar por una parrilla diferente así como una configuración de rines diferente en cuanto a sus motores tendremos 6 versiones diferentes la primera es un 3.3 V6 que este va para las versiones más económicas es totalmente atmosférico tendremos 3 opciones con motor V6 gasolina turbo un 2.7 un 3.5 y un 3.5 híbrido este híbrido va a ser la primera vez que un F-150 lo incluya y algo curioso es que Ford presume que va a tener hasta mil kilómetros de autonomía los otros dos motores que quedan es un 5.0 V8 diría yo que es algo similar al que usa el Mustang y el último es un V6 3.0 Diesel esto pues más enfocado hacia el trabajo acá en las imágenes pues como vemos es una camioneta muy linda divina diría yo pero lo que más llama la atención es su interior y ya lo vamos a ver acá empezando por su interior vemos que va a tener por primera vez un tablero totalmente digital con una pantalla de hasta 12 pulgadas que la verdad es bastante grande acá en el tablero podemos ver pues toda la información que podemos ver antes en una F-150 pero vamos a tener mucha más información y un interior pues mucho más minimalista bueno acá como vemos en esta parte hay algo muy interesante y es un mecanismo la verdad bastante raro y muy curioso muy innovador que tiene Ford y es que esta parte se puede abatir junto con la palanca de cambios para una superficie totalmente plana y esto lo que hace es tener un espacio para poner un computador para almorzar o pues para poner cualquier cosa en el espacio de carga tiene cosas muy interesantes empecemos porque tiene la opción de incluir un generador eléctrico que eso es algo muy interesante muy útil para el tipo de camioneta que es porque puede tener hasta una toma de 220 voltios y eso funciona a través del motor eléctrico del sistema híbrido y algo muy interesante es que esta camioneta es capaz de tener energía para una mezcladora de cemento para un taladro, para un asador eléctrico, para un televisor, para prácticamente cualquier cosa y en la parte de la tapa del portón tiene dos cosas interesantes la primera es que se abre y se cierra de manera eléctrica y la segunda es que nos sirve como mesa de trabajo acá en la parte de la puerta tiene una regla para poder cortar para prácticamente cualquier cosa tiene portavasos, portalápices, portaipads tiene espacio para que tú puedas prácticamente trabajar únicamente con la F-150 y pues que mejor que eso la segunda noticia que les traemos el día de hoy es esta la RAM híbrida que llega por fin aquí a Colombia acá tenemos sus imágenes de prensa, es una camioneta la verdad divina se ve muy elegante, muy lujosa es de las mejores pickups que hay actualmente en el mercado pues antes de que se fuera lanzada la F-150 y algo muy interesante es que va a llegar con tecnología Mile Hybrid híbrida esto quiere decir que va a contar con el motor a combustión con un 3.6 V6 naturalmente aspirado apoyado de una batería de 48 voltios y esto le agrega 122 Nm de torque esto es algo muy interesante porque pues estas pickups de trabajo lo que necesitan es torque y fuerza y con el motor eléctrico pues lo van a obtener de manera instantánea prácticamente para cualquier momento va a venir con transmisión automática de 8 velocidades tracción 4x4 pues como es de esperarse ya en su interior va a contar con varias cositas interesantes va a tener el nuevo sistema Uconnect 4 con pantalla de 8.4 pulgadas con Apple CarPlay, Android Auto va a tener una pequeña pantalla digital en la consola central de 3.5 donde vamos a poder contar pues con toda la información del computador a bordo sistema encendido por botón asistente de parqueo autónomo la verdad es una camioneta muy interesante y que bueno que ya tengamos este tipo de camionetas acá en Colombia el precio de lanzamiento, precio inicial, precio base va a ser de 220 millones de pesos y la última noticia del día de hoy es la que a mi más me gusta personalmente yo que soy fanático de Ferrari tenemos el primer, la Ferrari del país si bien hace algunos meses vimos que en Wires Only muchas publicaciones de que llegaba una Ferrari para J Balvin que si era cierto, que no era cierto que llegaba el otro año, que llegaba ya pues la noticia es que llegó el sábado aquí a Colombia el domingo pues se transportó a la casa de él y la verdad es el mejor carro hypercar que tiene aquí Colombia actualmente algo muy interesante es que la Ferrari es el primer hypercar de la marca el primero en incluir una hibridación que pues ese era la Fórmula 1 el sistema KERS de los Fórmula 1 tiene 950 caballos de fuerza 900 Nm de torque aerodinámica activa edición limitada solo hay 500 en el mundo este viene en color Yalo Modena un color divino, espectacular el carro pues es modelo 2015 y esperemos que se quede por mucho tiempo en nuestro país ojalá en algún día lo llegamos a tener en el canal sería muy interesante y bueno, esas fueron las noticias del día de hoy de este nuevo segmento que se llama Pitstown News mi nombre es Federico y nosotros nos vemos en una próxima bye bye